¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a Rocorox y un nuevo video de... ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Estoy muy feliz! Por si ustedes no saben, yo soy una de las 50 millones de personas que ama profundamente a mis pastelitos. Mis pastelitos, te amo. Y por si no lo sabían, hace poco lanzó su línea de donas y frappés en Krispy Kreme. Que, por cierto, ella no me está pagando por publicidad. Y obviamente las probé. Y amigos, déjenme decirles que son las donas más deliciosas y exquisitas y especiales de todo el cosmos. Pero, pero, pero... No podía simplemente probarlas. ¡No! Teníamos que intentar preparar algo más, algo mágico y algo aún más especial. Y como ya lo vieron en el título el día de hoy, intentaré preparar un pastel al estilo TikTok con donas de mis pastelitos. Y justamente andaba navegando por TikTok y vi este hack para preparar un pastel de donas que me pareció muy extraño e interesante. Vamos a probar el postre viral. La verdad, cuando lo vi no se me antojó nada, pero no me quería quedar con las ganas de probarlo. Lleva donas glaseadas, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Cubrimos con canela en polvo. Después vaciamos una caja de mezcla de pastel de vainilla. No la vayas a revolver, solo va encima. Agregamos una barra y media de mantequilla. Metemos al horno a 180 grados por unos 45 minutos. De sabor no se me hizo que estuviera mal. Creo que no es tan dulce como parece, pero no lo volvería a preparar. Así que dije, rojo, ¿qué te parece si lo intentamos? Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero por favor que te suscribas anticipadamente. Y algo muy importante que te quiero pedir en esta ocasión es que actives la campanita, le des like anticipadamente, porque YouTube nos tiene arrojados en el maldito calabozo y en el pozo del Shadow Bar. Entonces, si tú me quieres ayudar a salir de ahí, del Shadow Ban, por favor, comenta mucho, dale like y activa la campanita y spamea en todos lados mi canal. Así podrías ayudarme un poquito a salir de este terrible castigo que me puso YouTube por ser precioso. Y por si no me conoces, hola, ¿cómo estás? Soy Rocco, suscríbete porque soy muy sensual y soy un dinosaurio. Ahora sí, comencemos a preparar este mágico pastel y lo primero que necesitamos, obviamente, son las zonas de mis pastelitos. Ahora sí, quiero mostrarles la magia que se ve al abrir esta caja. Vean el resplandor de luz, color y fantasía que sale al abrirla. Es como el cielo. Y lo demás que necesitamos va a aparecer por acá. Este video va a ser supremamente corto, amigos, porque es la cosa más sencilla de hacer de todo el cosmos. Así que, comencemos una vez. No quiero imaginarme que vas a echar a perder esas donas. Pero no me voy a echar a perder todas. Mira, dame la mitad y te doy la mitad. Ajá. ¿Va? Sí, estoy de acuerdo con eso, pero lo vas a echar a perder. Que no, en el TikTok se ve que le queda rico a la morra esa que aunque dice que no le quedó tan rico, de todos modos yo creo lo contrario. Pero pierde toda la forma. ¿No va a perder la forma? Mira, tú ten fe en mí. ¡Ah, mi puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestras suculentas, deliciosas y pequeñas donas y acomodarlas en un molde para hornear. Una a una. Solamente caben seis. O no sé si caben más, pero yo voy a poner seis porque no quiero echar a perder todas. ¿Qué tal si es un rotundo paracaso? Y tampoco quiero echar a perder esta deliciosa obra de arte creada por mis pastelitos. ¡Ay! Se me está haciendo agua a la boca. La boca, entre otras cosas. ¡Yomi! ¡Perdón mis pastelitos! Ya, ten, ten. Eres libre de devorarlas. Gracias. No te voy a compartir si echas a perderlas, ¿eh? No. Y como pueden ver, las donas tienen una plaquita de chocolate blanco. Entonces, déjenme se las quito para decorar el pastel al final. Vamos a ponerlas como por acá. quitarla con mucho cuidado, dejar solo los chochitos y así. ¡Ay, no! Lo siguiente que tenemos que hacer es vaciarle una lata de leche... Condensada. De la lechera, pues. No trae coso para abrir. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no lo compraste con eso? Sí, lo pedí en las 10 y eso me lo dio la señora. Mi lucha interminable de robo contra los sabredatas y las latas. No, 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 no. No sé si les platiqué o se enteraron. Un día que yo quise abrir una lata, no quedó grabado en video. ¡Ay, estoy podiendo llamatorer! Bueno, el caso es de que abrí la lata y me rajé todo el dedo, así. Y casi me dio un ataque de ansiedad de ver tanta sangre y hubo... Odio las abrelatas. ¡Ay, a ver! Se pone aquí, se aprieta y giras, giras, giras. ¡Giras! ¡Te ayudo! Gracias. No, no lo hagas así, se te va a caer. Gracias. Ay, ahora tengo que... A ver con un cuchillo. Tengan mucho cuidado con estas cosas de labrelatas porque son malignas, amigos. Yo ya experimenté lo que es cortarse con esto y de verdad no es nada bonito ni agradable. Tú sí tienes labre fácil, tú sí tienes labre fácil. Y me corto con esto, ¿te imaginas? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es vaciarle la lata completa de leche condensada. ¿Esta es la condensada? No, esta es la evaporada. Ay, siempre me confundo de leches, amigos. La verdad no tengo idea cuál sea cuál. Pero primero le echamos una y después le vaciamos la otra. ¿Vean qué delicia? Cuánta obesidad y diabetes estamos a punto de consumir. Y luego estoy llorando porque mis lonjas no entran ya en mis pantalones y mis sudaderas y por eso siempre me visto igual. Pero bueno, amigos. Lo que sea por ustedes. Porque quiero decirles que he subido 30 kilos nada más por amor a ustedes. Y por amor y por depresión. Ya, sí, nada. Pues no te devuelven el amor, ¿eh? Ay, ya sé. Gratos. Deshonra, desgracia, en su mirada se ve la maldad, deshonra. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar una caja de pastel común y corriente que venden en Walmart y en la bodega y en todos lados y vamos a vaciarla aquí encima de las donas en cuanto podamos abrir esto. La morra del TikTok lo hace así, sin cuidado alguno, encima de todo esto. Tomate no está nada de acuerdo con lo que estamos haciendo porque dice que estamos desperdiciando las bellísimas donas de mis pastelitos. Yo tengo fe en que va a quedar un riquísimo pastel mispastelizoso, pero pues... Pero pues sí, eso es lo que tenemos que hacer a continuación. ¿Toda la harina? Toda la harina, ¿cómo ve? ¿Y eso sí se hubiera? No lo sé, solo lo vi que la morra dijo y no investigué más allá. Tal vez nos mintió. ¡Ay, soy un estúpido! Era primero la canela y después la... Y después... Ay, bueno, ya no creo que pase nada si le echo la canela encima, ¿verdad? No sé. No sé. Estoy de desacuerdo, de todos modos. De todos modos no estás de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero bueno. Espero que el orden de los factores no altere el resultado final, amigos. Yo espero que no. Tengo fe ciega en que no. Y de todos modos, ustedes ahorita me van a ayudar. Esperenme, déjenme terminar de echarle tierra de Marte. Bueno, amigos, voy a necesitar su ayuda ahí en casa para que todos juntos levanten sus manitas del cielo y concentren todo su equipo para que me manden la genki dama de la cocina para que el orden de los factores, o sea, haber puesto la canela después de la harina, no altere nada el resultado, así que necesito que levanten sus manitas ahora. Y por último paso, que creo que te dije que era la cosa más rápida y sencilla del cosmos. Ajá. Vamos a poner barra y media de mantequilla encima de nuestra mezcla. ¿What? Así, nada más. Eso es una porquería. ¿Por qué me dices así? Eso. Tú no. Ah. No sé si ustedes, o algo más importante, no sé si mis pastelitos lo apruebe. Está interesante saber su opinión. Ojalá comente este video. A ver si no nos termina demandando por pronunciar su nombre en vano. Espero que no, mis pastelitos. Yo te amo mucho. Diga. Pero bueno, ya casi terminamos. Vamos a poner estos últimos trozos y ya. Me voy a lavar las manos. Y así se ve previo a meterlo al horno, amigos. Vean qué cochinada más fea mis pastelitos. Te pido una disculpa, Nicado, porque de verdad esto parece un sacrilegio tu nombre. Pero todavía no está listo. Vamos a ver qué tal el resultado. Ahora es momento de llevarlo al horno por 45 minutos, amigos. Y necesito nuevamente que levanten sus manitos. Ay, Dios. Ay, no. Por milagros, no. Doblemente suqui porque estoy muy nervioso porque hay muchos TikToks que mienten. Entonces, estoy bastante intranquilo de que esto vaya a salir exitoso. Pero bueno, confío en que sí. Vamos al horno. Sí, señor. Ay, pesa mucho. Lo abrimos. Prendemos la luz. El horno huele horrible. Huele como a comida. Ay. Ay. Lo metemos en el fondo. Le damos la bendición. Y cerramos. Y ahora tenemos que esperar 45 minutos a que nuestra obra de arte abstracta, que profana el nombre de mis pastelitos, quede lista. Entonces, pues ahora sí tenemos que esperar. ¿Y qué tenemos que hacer mientras esperamos? Limpiar. ¡Cantar! ¡Canta el ruiseñor! ¡Canta el ruiseñor! ¡Vas a contaminar eso! Oye, estuve investigando y tengo teorías muy fuertes de que eres un banshee. ¿Por qué? Por gritón. Tengo poderes en que mis gritos destruyan tus tímpanos. Intentémoslo. No, ya lo hacen de por sí. Solamente hablas y ya lo haces. Me sangran los oídos. Rocobanshee. Ya pasó una hora porque mi estufa es estúpida y se tarda más de lo que debería. Y podemos ver que es una cochinada. ¿Me ayudas a sacarlo, Tomate? No te quemes. 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 ¿Qué es eso? No sé qué es. Es un papel. Por eso estaba tronando. Dios. Perdonen ustedes. ¡Wow! Podemos ver que la verdad solo se ve un montón de cochinada y un cuanto de color debido a las donas. Pero vamos a esperar un poco a que se enfríe y vamos a probarlo. 12 segundos después. Tengo que decirles que estoy dudando de esta abominación que sepa bien. Pero bueno, al menos podemos ver que se parte con facilidad. Y no sé si se sirva con la misma. Solamente es agarrar una dona literalmente. ¡Ay, Dios mío! ¡Está pegada! ¡Ay, Dios! ¡Qué cochinada hice! ¿Qué es esto? Bueno, a ver, déjeme probar. ¿Por qué sabe anís? No sé. Pero sí tiene razón la chava. No está tan empalagoso como pareciera. Sí, como todos pensamos que estaría. Pero no entiendo por qué sabe anís. A ver, déjeme probar un trozo de dona. No, 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 no. Como que la dona calentada. Y humectada con las tres leches. Oigan, la dona está deliciosa. El pan que se hizo con el pastel, insisto en que sabe anís y no estoy seguro por qué. Pero creo que la genki dama de la cocina funcionó y no defraudamos a mis pastelitos ni pronunciamos un nombre en balde. Así que este es un rotundo... ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, me faltó decorarlo! Se me había olvidado poner las decoraciones, pero aquí está. Mis pastelitos. Siéntete orgullosa de mí. Hice una obra de arte con tu obra de arte. Y bueno amigos, si les gustó recuerden compartirlo con todos sus amiguitos del bosque y de preferencia no lo intenten. Esta es la primera receta que les voy a decir que no la hagan. Porque solo están desperdiciando las preciosas zonas de mis pastelitos, aunque igual me las voy a comer. Recuerden que nos fucking amo y que nos vemos en el próximo video. ¡Bye!